Bueno, ya tenemos nuestra hoja construida, ahora se trata de imprimirla. Bien, para ello el comando de impresión está dentro de lo que es la pestaña archivo que nos lleva a lo que ahora a partir de esta versión se ha denominado la trastienda, el backoffice, el backstage. Bien, aquí tenemos diversos comandos, algunos de los cuales ya conocemos y tenemos el comando imprimir. El comando imprimir nos presenta una vista previa de cómo va a quedar la hoja de cálculo impresa en el papel. Entonces tenemos aquí a la derecha precisamente nuestra hoja de cálculo, todo lo que es el área de impresión la tenemos más o menos dimensionada a cómo va a salir impresa en la impresora. ¿En qué impresora? Pues en la impresora que tengamos seleccionada aquí. Y tenemos nosotros un menú desplegable en el cual podemos acceder a todas las impresoras que tengamos. Impresoras locales conectadas a nuestro equipo, impresoras de red o impresoras virtuales que pueden ser diferentes programas como puede ser el OneNote si lo tenemos instalado o el Adobe Acrobat si lo tenemos instalado para imprimir en PDF, etc. Bueno, en resumidas cuentas nosotros seleccionaremos la impresora que normalmente tenemos la de defecto del equipo y si no podemos seleccionar cualquiera de las otras que tenemos a nuestro alcance y tan solo tenemos ya que pulsar el botón de imprimir diciéndole el número de copias que queremos impresas y ya tendremos la copia en papel de lo que es nuestro trabajo.